¿Qué tal amigos de Ritmovisión? Bienvenidos a su casa, su canal. Como pueden ver, la ayuda sigue llegando, gracias al cielo, la gente sigue viniendo, toda la intención del mundo, todo el corazón. No, no se preocupe, me choca que me digan perdón, o sea, pásenle, están en su casa, en su canal, y más ahora en estos tiempos donde debemos estar unidos. Este es un canal que le gusta estar cerca de la gente, y es por eso que el día de hoy estamos aquí, amigos. No crean que es por otra razón, es porque queremos estar cerca de ustedes, y que ustedes puedan sentirse cerca de los hechos. Amigos de Ritmovisión, de parte de su canal, les mandamos la mejor vibra, los mejores deseos, todo el apoyo moral de este canal, de mi parte, y del canal de Ritmovisión. Perdóname. Mientras tanto, síganse con este video. ¡Gracias!